El baile de huevo Pasadito, con su plátano bien frito Le gusta bien pasadito, con su plátano bien frito Y si un día no le doy, y si un día no le doy Renegando ella me dice, entonces yo me voy Renegando ella me dice, entonces yo me voy Tu costumbre es una ley, y hoy tengo que complacerla Pues yo mismo la acostumbre, y hoy tengo que mantenerla A puta puta de huevo, huevo de noche y de día Ay a veces yo ya no puedo, y para mi es un problema Porque si no tengo sencillo, no me fían en la bodega Y ella llora y me desafía, me voy con el bodeguero Porque a ti ya no te quiero Y otra vez, la Internacional Santa Marta de Iquitos A mi mujer le gusta el huevo A mi mujer le gusta el huevo, le gusta bien pasadito Con su plátano bien frito Le gusta bien pasadito, con su plátano bien frito Y si un día no le doy, y si un día no le doy Renegando ella me dice, entonces yo me voy Renegando ella me dice, entonces yo me voy Tu costumbre es una ley, y hoy tengo que complacerla Hoy yo mismo la acostumbre, y hoy tengo que mantenerla A puta puta de huevo, huevo de noche y de día Ay a veces yo ya no puedo, y para mi es un problema Porque si no tengo sencillo, no me fían en la bodega Y ella llora y me desafía, me voy con el bodeguero Porque a ti ya no te quiero Música 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 Música